muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de f4 retro point y nada esto es un vídeo muy cortito muy tranquilito relajado sin edición para decirles que estoy muy feliz porque acabamos de pasar los 2000 suscriptores vamos 2000 chicos a ver cuando tenía 600 700 lo veía tan lejano tan lejano y decía realmente decía no voy a llegar nunca no voy a llegar nunca los mil bueno 2000 chicos al principio de año teníamos mil ahora tenemos 2000 ya sé que los grandes canales crecen a números exorbitantes lo sé deben juntar de a 100 mil por mes pero yo estoy tan feliz está tan feliz de haber llegado los 2000 en tan poquito tiempo que nada les quería agradecer realmente a todos a todos el chat está explotando últimamente en los en los vivos los últimos vídeos sobre todo de he man ideamos del universo tiene unos números astronómicos mi reacción está por llegar prácticamente a los 10 mil a las 10 mil vistas así que estoy alucinado estoy muy contento así que bueno les pido por favor a todos que si les gusta el contenido del canal lo compartan con sus amigos y si llegan a este canal por primera vez ven 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 este tarado hablando pavadas y les gusta suscríbanse por favor activa la campanita este para mí es mucho muy importante como dice arcadia y que me ayuden que me ayuden porque a ver yo no busco nada nada ningún tipo de rédito económico ni nada simplemente busco entretener divertirme con todos ustedes pasarla bien disfrutar de hablar que es lo que más me gusta si hay algo que me gusta a mí mucho es hablar y analizar todo así que estoy muy contento la verdad sinceramente estoy muy feliz estos 2000 suscriptores me han alegrado un poco la vida monótona de esta pandemia asquerosa así que bueno nada felicidades felicidades para ti no y felicidades y muchas gracias a todos a todos realmente la las cajas de comentarios los vídeos están explotando muy buena onda muy poquitos mensajes de mala onda y de haters muy poquitos la verdad que son mínimos mínimos los detallitos que encuentro de gente mala onda dos o tres comentarios y miles de mensajes re lindos así que gracias a todos gracias a todos si llegaste por primera vez este canal y no sabes qué es bueno esto fue retro point analizamos series películas hacemos vivos entretenidos divirtiendo la gente hacemos entrevistas a personalidades espero que cada vez lleguen personalidades más y más y más grosas digamos aunque todos todos los invitados que hemos tenido hasta acá son brillantes son geniales así que espero que tengamos muchas más entrevistas también tenemos visionados en vivo y vamos a estar viendo en este mes y el mes que viene seguramente la serie Loki así que acá todos los miércoles a la madrugada a la madrugada van a poder venir acá al canal vamos a ver el capítulo obviamente no en youtube no acá si no lo vamos a ver en otro lado pero bueno lo vamos a ver el capítulo y después lo vamos a estar analizando en vivo a las 4 de la mañana cuando se estrena acá en argentina así que vamos a seguir con los visionados vamos a seguir con las entrevistas vamos a seguir con los vivos de medianoche los viernes escuchando música divirtiéndonos charlando también con amigos eso de eso se trata digamos este canal si hacer amistades hacer buena onda generar contenido para disfrutar para hacernos amigos y qué quiere que le diga a los barderos ni cabida si a los que se ponen de nombre hater y heitean bueno besitos en la cola pero la verdad que estoy muy feliz y qué mejor manera de brindar con un rico matecito si brindamos por estos 2000 suscriptores que vengan muchos suscriptores más y una vez más les pido antes de despedirme que se suscriban al canal que le pongan like a este vídeo y a todos los vídeos que vean en el canal y por supuesto activen la campanita así tingling la campanita y síganme en las redes sociales que estoy en facebook en twitter en instagram en twitch también suscríbanse a mi canal de twitch todo se fue retro point busquen se fue retro point y me van a encontrar y van a encontrar ahí el loguito del triángulo así que bueno besitos a todos muchas gracias tomo un matecito y les recuerdo que esta noche vamos a estar viendo lo que no se pierdan este canal besitos a todos esto ha sido esto ha sido feo retro point y nos encontraremos en un próximo vídeo adiós soy por retro point